Hola, mi nombre es Andréano Lanús, yo soy Technical Lead Evangelist de Embarcadero y estoy aquí hoy para presentar el webinar Interbase, la base de dados integrada. En este webinar les voy a comentar y demostrar lo que es Interbase, lo que puedes utilizar, sus principales características para aquellos que ya son usuarios de Interbase, cómo hacer una migración de Interbase 2009 para XE y también herramientas de embarcadero para desarrollo de bases de dados que están, y administración, que están disponibles para Interbase XE. También vamos a ver cómo desarrollar, cómo podemos desarrollar aplicaciones y al final yo voy a estar aquí para responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Vamos a empezar conociendo un poco de Interbase. Nosotros tenemos un tagline que decíamos Embed, Deploy y Relax. Y tenemos esta frase, porque Interbase es una base de dados que se puede utilizar de forma embebida, en una máquina local o en red con varios usuarios conectados. Independiente del modo de utilización que vas a hacer con Interbase, la instalación es muy fácil, muy sencilla, y es una base de datos que requiere poco espacio, muy pequeña, mas muy poderosa. Tiene el soporte a varias plataformas como Win, 232 bits, 64 bits, Mac, Linux y Solaris. La administración, se puede decir que es nula, o en situaciones donde requiere alguna administración, es muy poco lo que requiere de administración. Entonces, es una base de datos que le permite utilizar y no tener preocupación en invertir tiempo en administración y mantenimiento de la base de datos. Trae un alto desempeño, es escalable y muy, muy poderosa. Y además, tiene una integración muy fuerte con RAD Studio, donde puedes crear aplicaciones con Delphi, C++, RAD y PHP, utilizar Prisma para .NET y así por delante. Cuando empezamos a hablar de Interbase, las personas ya preguntan, ¿qué empresa utiliza Interbase? Entonces, yo tengo aquí dos casos de éxito, donde una empresa aquí de Estados Unidos, llamada Given Hanscom, es una empresa que hace, tiene un software que hace el control de mezcla de concreto, control de expedición, el rastreo de los vehículos a través de GPS, funciones administrativas. Todo esto, todo este software utiliza Interbase como la base de datos para almacenamiento de las informaciones. Ellos utilizan exclusivamente Interbase como en las operaciones pequeñas, en las operaciones más grandes. Y el principal criterio para definir que Interbase fue la facilidad de mantenimiento, prácticamente cero, y el soporte avanzado en SQL. Esto fue la simplicidad que Interbase trae, mas con mucho, mucho poder para utilizar SQL. El SQL y la facilidad de mantenimiento fueron dos puntos donde la empresa definió que Interbase era la mejor opción. Otro caso de éxito muy interesante es la empresa TransSavSolution, del grupo SavSolution, y ellos tienen más de 45.000 agencias de viaje, en más de 1.000 localidades, que están utilizando la solución detrás. Esta solución originalmente fue desarrollada utilizando la base de datos Paradox, que todavía existe, mas ya no tiene mantenimiento en la versión que se utiliza Paradox, y ellos hicieron la migración para Interbase. Durante la migración, ellos, antes de hacer la migración, ellos tuvieron un proceso de evaluación de las bases de datos, y ellos vieron SQL Server, Oracle y otros motores, y optaron por Interbase, por toda la facilidad, por todos los recursos avanzados que Interbase proporcionaba. Esta aplicación, está integrada con los sistemas de la oficina, con los sistemas de CRM, y también toda la parte de mercadeo, para sacar información de los clientes, y así por delante, está basada en Interbase, está integrada con los sistemas de back-office también. Entonces, la simplicidad de Interbase fue otro punto muy, muy importante, porque permitió a ellos hacer una migración mucho más sencilla, y tener una base de datos muy poderosa, pero que se mantiene la simplicidad en administración. Vamos ahora a conocer algunas de las novedades de Interbase XE, que es la versión más reciente hasta este momento de Interbase. En la versión XE, tenemos un montón de novedades, y todas las novedades están enfocadas, podemos dividir en cinco áreas, la parte de seguridad, alta disponibilidad, escalabilidad, desempeño, y la facilidad para el desarrollo de aplicaciones. Todo eso son cinco áreas, que en cada una de ellas, tenemos varias novedades, y yo voy a platicar aquí con ustedes, estas novedades. Empezando por la parte de seguridad, donde ustedes tienen ahí la encriptación, el soporte de encriptación, y hay dos tipos de encriptación, el soporte DS, que es el estándar de Interbase, y el soporte AES. El soporte DS soporta hasta 52 bits en claves de encriptación, en cuanto al soporte AES, soporta de 128 hasta 256. El soporte de encriptación SH-1, y también trae el soporte a PCI y DSS. PCI y DSS son dos estándares para trabajar con contraseñas largas y complejas. Si ustedes están trabajando con, por ejemplo, pagamentos a través de tarjetas, hay un estándar que se requiere el soporte a PCI. Ustedes tienen que estar en compliance con PCI. La base de datos donde va a almacenar, por ejemplo, esta información. El DSS es el soporte, el estándar para seguridad en máquinas de escritorio, desktops, y también Interbase está en compliance con este estándar. O sea, si ustedes necesitan desarrollar una aplicación, y tu cliente requiere que ustedes estén basados en este estándar, ustedes están cubiertos por Interbase. La parte de comunicación, hay el soporte a SSL. O sea, ustedes pueden hacer la comunicación a través de TCPIP encriptada. Nadie lo va a conseguir sacar, saber qué tipo de información estás trafegando. Y también, la parte de validación de la base de datos durante una restauración. Ahora, cuando haces la restauración de una base de datos, un restore, tiene mayor seguridad con relación a la parte de autenticación de usuarios. Vamos ahora a hablar sobre la encriptación de los dados. Cuando hablamos de encriptación en Interbase de los dados, podemos hacer encriptación, tanto de toda la base de datos, o solamente a encriptación de algunas columnas. Entonces, puedes tener ahí, vas a tener encriptación de todos los datos que están en las tablas, o simplemente llegar y decir, yo quiero encriptar una columna solamente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en esta pantalla, tenemos aquí una base de datos, un SQL en la tabla empleado, donde tiene la información, puedes visualizar normalmente. Y aquí en esta otra pantalla, tenemos aquí una pantalla donde la columna JobCountry está apareciendo esta palabra, no disponible, que es en portugués, esto, esto en español quiere decir no disponible. O sea, yo estoy diciendo que el usuario que conectó a esta base de datos, no puede visualizar la información que está en la tabla, en la columna JobCountry. ¿Ok? Esto, en un ejemplo más real, podemos decir lo siguiente, tengo la columna salario, el salario de una persona aquí, y ustedes están viendo que el salario aquí aparece todo cero. ¿Por qué? Porque esta persona que está con esta conexión no puede visualizar el salario de los empleados. O sea, podemos definir la encriptación y todavía mostrar qué tipo de información se va a ser presentada durante una conexión que no tiene acceso a la información. ¿Ok? Cuando una persona va a intentar abrir el archivo binario de su base de datos, en este caso, el employee.gdb, aquí estoy con una pantalla donde abrí la base de datos con Notepad. Si tienes una base de datos que solamente tiene algunas columnas encriptadas, ustedes pueden ver que es posible reconocer algunas informaciones que están en la base de datos. Por ejemplo, el nombre de las tablas de sistema, o sea, puedes reconocer información de registro y así por delante. Cuando vas a abrir una base de datos que está 100% encriptada, no se puede reconocer nada. Aquí, en esta base de datos, yo tengo información de algunas columnas encriptadas. Entonces, estás viendo que hay algunos caracteres aquí que no se puede reconocer con el texto. Pero aquí, cuando se hace la encriptación de toda la base de datos, no se puede, no se puede entender nada, porque está toda encriptada la base de datos. Otro aspecto en la encriptación, está relacionado a la comunicación. La comunicación entre cliente, servidor e intervención, se puede estar encriptada, se puede encriptar ahora. O sea, cuando estás haciendo una solicitación de un SQL, haciendo una actualización, toda la información, todo lo que se envía a partir del cliente al servidor, también del servidor al cliente, va a estar encriptada ahora. Eso trae mucho más seguridad. Esto puede ser tanto para un ambiente local, o para un ambiente remoto también. Backup. Otro punto muy importante en la encriptación, es la encriptación de los archivos de respaldo. Ustedes ahora pueden hacer la encriptación, de estos archivos de respaldo, y también pueden definir claves, para la encriptación. O sea, si una persona necesita restaurar este archivo de respaldo, va a ser necesaria una contraseña para autenticar que esta persona tiene el acceso y tiene la información para restaurar esta información. Esto puede ser hecho a través de GBAC, que es el aplicativo por línea de comando, o a través de la interfaz visual IB Consolid. Esto es muy importante, porque imagínate si una persona va a su empresa, tiene informaciones confidenciales de los clientes, y por alguna razón, alguien saca esta información, tienes un asalto a esta empresa, y son informaciones de tarjetas de crédito, pagos, y así por delante. Si tienes backup, y la base de datos está encriptada, esta persona va a necesitar la contraseña, o la clave, para desencriptar esta base de datos. Y con eso, si ustedes están utilizando el recurso de encriptación, de backup, o de la base de datos Interbase, ustedes tienen ahí un nivel de seguridad, una nueva forma de garantizar la seguridad de la base de datos. Y va a estar garantizando totalmente, porque solamente los usuarios que tienen la clave para descriptar la base de datos, van a conseguir hacerlo. Ya comenté sobre los dos niveles de encriptación, el DES y el AES, pero me gustaría regresar a este tema, porque estos dos niveles de encriptación, están basados en standards, ¿ok? Y estos standards, ellos están definidos por el Instituto Nacional de Patrones y Tecnología del Departamento de Comercio Norteamericano. Si necesitas hacer exportación de software, y dependiendo del seguimiento que está enfocado en su aplicación, vamos a decir, salud, mercado financeiro, insurance, y así por delante, varios de estos mercados requieren encriptación de información. Entonces, si ustedes están utilizando Interbase, ustedes están basados en standards, y ustedes pueden utilizar esto como un diferencial en su aplicación. El default Interbase es la encriptación DES, y si necesitas utilizar la encriptación AES, eso requiere una licencia adicional en Interbase, ¿ok? Vamos ahora hablar sobre la alta disponibilidad. La alta disponibilidad es algo muy importante en nuestro día a día, cuando estamos utilizando una aplicación, un sistema que se conecta a una base de datos. Muchas de las veces, nuestro negocio requiere 100% de uptime, o 99.9% de uptime, y para que esto sea posible, tenemos que tener el soporte de la base de datos. Porque muchas de las veces necesitamos hacer un backup, un restore de la base de datos, necesitamos copiar la base de datos de un servidor para otro. Y todo eso son cosas que algunas veces, dependiendo del motor, o cómo trabaja su aplicación, tienes que parar todo el sistema para que esto sea posible. Entonces, en Interbase XC, tiene cuatro recursos que son relacionados y fundamentales para mantener la alta disponibilidad. Estos son los Journalist System, Journaling Archives, el backup incremental, y Online Dark. Nosotros vamos, a partir de ahora, entender, yo voy a explicar cada uno de estos mecanismos de alta disponibilidad, y su aplicación en diferentes escenarios. Vamos a empezar con el Journaling System. El Journaling System, vamos a imaginar que ustedes tienen una base de datos, y esta base de datos está recibiendo conexiones, requisiciones de SQL, enviando updates, deletes, y así por delante. Y, necesitamos empezar utilizando el Journaling, habilitar el Journaling en la base de datos. Entonces, el primero punto, lo que vas a necesitar hacer, es crear el Journaling. Puedes hacer esto, a través de una interfaz visual, de iB Console, o a través de línea de comando también. Entonces, tenemos un comando llamado Create Journal, que a partir del momento que hacemos esto, el Journaling va, empezar a grabar, las informaciones de la base de datos, en los archivos Journaling. Y esto, ese Journaling va a estar, va a ser criado, en otro disco, y el mismo servidor, más importantísimo, que este archivo, esté ligado, en otro canal de I.O., en su servidor. Porque si, creas los archivos Journaling, en el mismo disco duro, que está en la base de datos, eso va a traer problemas de desempeño, en la grabación de las informaciones. Cuando creas, el Journaling, ¿ok? Toda y cualquier operación, que estás haciendo, va a estar siendo, las transacciones, van a estar siendo, grabadas, en los Journal Files. O sea, todo que hacía directamente, la base de datos, ahora no pasa directamente, a la base de datos. Pasa por los activos de transacción, y estos activos de transacción, van a estar grabando, la información, en la base de datos. Vamos a imaginar, que tienes un crash, de la base de datos, que el servidor, se fue. ¿Ok? ¿O qué va a pasar aquí? En este caso, el servidor, vamos a decir que, apagaron el servidor, y en situaciones, donde no tenía el Journal, muchas de las veces, las personas, tendrían, la corrupción, de la base de datos. Cuando tienes el Journal, habilitado, y el subservidor, regresa, y está funcionando, automáticamente, la base de datos, identifica, que hay Journal Files, y aplica los cambios, que no fueron aplicados, a la base de datos, directamente. O sea, toda la información, que quedó, la transacción, que quedó pendiente, durante la queda, del servidor, ella va a ser restaurada, a partir del Journal Files, automáticamente, por la base de datos. Cuando, esto pasa, esto es el mecanismo, de short term recovery, o recuperación, a corto plazo, en intermédia. Entonces, recuerdo, en el pasado, y principalmente, usuarios, personas, que utilizan, Firebird, por ejemplo, que tiene problemas, de corrupción, de base de datos, a todo momento, esto en intermédia, con journaling, no pasa más. A partir del momento, que tienes, el Journal habilitado, no existe más, la posibilidad, de corromper, su base de datos. Vamos ahora, para el segundo mecanismo, de alta disponibilidad, que son los, Journaling Archive. Para que, se utilice, Journaling Archive, es necesario, habilitar el Journal, que fue, lo que hicimos anteriormente, y a partir de este momento, todas, las alteraciones, que están siendo hechas, va a estar siendo grabadas, en Journal Fires. Hasta aquí, ya vimos, no es nuevo. Mas, si quieres habilitar, Journal Archive, tienes que utilizar, el comando, Create Journal Archive, ok, que va a crear, un Database Archive, aquí, y, con el Database Archive, creado, ustedes pueden agarrar, los cambios, que fueron hechos, en la base de datos, y aplicar, Journal Files, en la base de datos, que fue, generada, en el Database Archive. Vamos a decir, que por alguna situación, ok, esta base de datos, aquí, murió, ok, el servidor, se fue, pasó un crash, en este servidor. O que, va a pasar, con esta situación, de Journal Archive, siendo que, la base de datos, yo ya tengo aquí, la base de datos, el Database Archive. O que va a pasar aquí, es muy sencillo, es muy simple, nosotros, vamos a agarrar, los, lo que fue generado, Journal Archive, los Journal Files, y podemos, generar, bases de datos, a partir de la fecha, que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo, simplemente, agarrar, el Database Archive, y aplicar, el cambio, de Journal Files, hasta la fecha, día 10 de abril, ok. O yo puedo decir, yo quiero aplicar, los cambios, hasta el 16 de septiembre, o aplicar, los cambios, hasta el 30 de octubre. Yo puedo generar, por ejemplo, tres bases de datos, a partir del Journal Archive, el Database Archive, con el periodo, que yo necesito, y la fecha, que necesito, ok. O yo puedo aplicar, todos, esos cambios, en la base de datos, que yo generé, con el Database Archive. Esto aquí, es la situación, donde, la base de datos, se fue, ok, y tú necesitas, recuperar la base de datos. Entonces, aquí, y tienes que hacer, la recuperación, basada en una fecha. Ok, entonces, puedes hacer, vamos a decir así, un restore, de su base de datos, hasta un determinado, un determinado día, y fecha, del mes, de la semana. Esto aquí, es lo que llamamos, de Long Term Recover, ok, que va a ser, sus bases de datos, estás restaurando, las bases de datos. A partir de una base de datos, de producción, restaura una base de datos, y aplica los cambios, que fueron hechos, manualmente. Esto aquí, puedes hacer manualmente, y tienes mucho más control. Otro recurso, relacionado a la alta disponibilidad, es el Online Dump. ¿Y dónde utilizamos, el Online Dump? ¿Y cómo funciona, el Online Dump? Primero, tenemos una base de datos, imagínate que tiene, un montón de personas, conectadas, a través de, aplicaciones de escritório, web, aplicaciones en teléfono, móvil. Entonces, yo tengo aquí, a esas personas, y yo no puedo parar, parar, esta, este servidor, en, en hipótesis alguna. Ok, entonces, imagínate que yo necesito, copiar esta base de datos, para un otro servidor, para un servidor de, reports, por ejemplo. Por ejemplo, vas a hacer backup, y hacer un restore. Bien, el backup, y el restore, va a tardar un tiempo, y dependiendo del tamaño, de la base de datos, puede tardar mucho. Entonces, hacemos un dumping, que básicamente, hace o qué? Hace una copia, de la base de datos, mismo que, todas las personas, estén conectadas, mismo en producción, hace una copia, de la base de datos. Es esto que pasa. Ok, ustedes no necesitan hacer un backup, un restore. Simplemente, hace un dumping, y generas una copia, de la base de datos, para, para un nuevo local, que ustedes van a especificar. Entonces, con eso, no tienen el, tiempo de downtime, con backup, y restore de base de datos, por ejemplo. Backups incrementales, o copia de seguridad incremental, como quiera llamar. Esto aquí, es interesante, porque, como vimos en online dump, online dump, a todo momento, estamos haciendo una copia, de toda la base de datos, para un nuevo artículo. Entonces, imagina, tener una base de datos, con 5, 10, 20 gigas, y esto va a tardar, un tiempo, para hacer la copia. Y, en general, imagínate que hiciste, un dumping a hora, y quieres hacer un dumping, a cada una hora. No necesitas copiar, todos los dados, que ya copiaste, la primera vez. Porque, solo algunas páginas, de la base de datos, fueron alteradas, cambiadas. Entonces, mas con online dump, tienes que hacer, dumping de todo el artículo. Con la copia, con el backup incremental, nosotros, hacemos lo siguiente. Empezamos, primero, la base de datos, de producción, hacemos un online dump, de todo, inicialmente, y después, imagínate que hay, un cambio en la base de datos, que afecta, solamente esta parte verde aquí. Hacemos, un nuevo, una copia incremental, que no va a ser, el online dumping, va a ser un backup incremental. en el Gback, hay un parámetro, que hay un parámetro, para ser incremental ahora. Y cuando haces eso, aplicas, el backup incremental, sobre la base de datos, de dump, que fue generada anteriormente. Entonces, si una persona va, y continúa alterando la base de datos de producción, ejecutas el backup incremental, nuevamente, y eso va a aplicar solamente este cambio, a esta base de datos, que fue generada el dumping. O sea, esto va a ser mucho más rápido, do que hacer el dumping full, de toda la base de datos, a todo momento. Otros nuevos recursos de Interbase, están relacionados con la escalabilidad. En Interbase 2009, nosotros lanzamos la versión SMP, que es básicamente, el estándar de Interbase ahora, donde Interbase, va hasta ocho núcleos, sin licencia adicional. Anteriormente, hasta la versión 2007, tenías que hacer licenciamiento, por core, por núcleo adicional en su servidor. Ahora no, ahora Interbase ya, ya trae ocho núcleos. Y si requiere más que ocho núcleos, ahí sí, va a tener un costo adicional de licenciamiento. E Interbase va a suportar hasta 32 núcleos. Puedes hacer el deploy de su base de datos en Amazon, EC2, va a tener una escalabilidad de forma muy fácil, muy sencilla. Puedes utilizar SSL, para conectar su base de datos en las nubes. Hay ahora también el soporte a índices, claves de índices muy, muy grandes en Interbase, y también el soporte a large records IDs, donde ustedes ahora, con los cambios que fueron hechos en Interbase, para soportar claves más grandes, y hay record IDs más grandes también, tienen un mejor desempeño en la base de datos, y eso requiere menos recursos del motor de Interbase, para trabajar con claves primarias muy, muy grandes. Otro tema importante relacionado a la escalabilidad, Interbase tiene el soporte a varias plataformas, Windows, Linux, Mac, Solaris, y ahora también trae el soporte a 64 bits. Con el soporte a 64 bits, ustedes van a tener más poder de procesamiento, van a tener ganancias significativas en desempeño, más capacidad de manejo de memoria, y ahora los archivos de almacenamiento de Interbase, soportan hasta 32 terabytes, o sea, mucha información para se almacenar, para llegar a 32 terabytes de información. Desempeño. Muchos otros temas están relacionados con desempeño también en Interbase. Hay cambios en lo que está relacionado a los archivos, a los campos Blob y C-Lobby, donde ahora hay optimización en Interbase para trabajar con objetos muy grandes en campos Blob y C-Lobby también. ¿Ok? El database sweep está más rápido. El sweep, cuando corre el sweep en la base de datos, Interbase saca los registros, las versiones viejas de los registros, y esto, cuando acontece este proceso, es una thread separada en el servidor, y esto ahora está mucho más optimizado. La asignación de memoria más rápida también, y el soporte directo en Windows, que esto quiere decir que una base de datos, Interbase, que está corriendo sobre Windows, imagínate que las personas están grabando un montón de información, esto primero va para Cache. Interbase, hasta entonces, enviaba un comando a Windows para grabar la información del Cache en disco. Ahora, la grabación de la información de Cache para disco no es más hecha a través de Windows, es hecha a través de Interbase directamente. Y esta forma de hacer la grabación de los datos en Cache para el disco, a través del algoritmo propio de Interbase, es más rápida do que la forma utilizada por Windows. Otro punto muy importante en el desempeño está relacionado a la ampliación de la capacidad de manejo del Cache. Hasta la versión XE ahora, podemos utilizar 7.500.000 page buffers, y también tenemos el incremento del page size de 8 KB para 16 KB. En ambientes 64 bits, puedes ver que ahora llegas a tener la posibilidad de utilizar 12 gigas de Cache en un ambiente de 64 bits. Y aquí tenemos una columna que es la recomendación mínima de memoria cuando ustedes configuran la base de datos para utilizar este montón de Cache. Ya en 32 bits, por limitaciones del propio Windows, estamos limitados el Cache a 2.7 gigas, porque es una limitación de 3 gigas de la estructura 32 bits. Y aquí tiene para cada page size, que cuando multiplicado por el page buffer, tiene el total de memoria que se ha utilizado. En este caso, aquí, en 64 bits, puedes ver que el poder de utilización de memoria y el Cache es mucho más grande y seguramente más desempeño cuando estás en un ambiente de 64 bits. Facilidad en desarrollo. Hay varios recursos que fueron incorporados a Interbase que facilitan muchísimo el desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, ustedes tienen la posibilidad de conectar un archivo texto a una base Interbase y hacer selects en ese archivo texto como si fuera trabajando con una base de datos Interbase, una tabla. Ok. Y hasta la versión NextE teníamos la limitación de 2 gigas para cada archivo externo que ustedes tuviesen conectados. O sea, poderíamos limitar a 2 gigas de archivo texto para conectar a su base de datos. Ahora, ya no hay más esta limitación. Ustedes pueden tener archivo de más de 2 gigas y este recurso de hacer select en archivos externos es excelente porque facilita mucho el desarrollo para ustedes. Otra otra novedad es la posibilidad de mezclar funciones Coalize con Aggregate, o sea, Sum, Average, Count. Ustedes pueden ahora agregar esto en un único select. Hay también el nuevo comando Execute Statement que permite el uso de comandos DDL, o sea, de hacer select dinámicos, updates, insert dinámicos en un historic procedimiento armacenado. Hasta la versión 2009 podríamos solamente pasar la SQL ya listo para un procedimiento y ahora puedes hacer esto de forma dinámica. O sea, puedes pasar el nombre de la tabla como parámetro del campo y aquí yo puedo simplemente ejecutar hacer la concatenación y ejecutar la SQL a partir de un procedimiento. El IP console y la herramienta para administración también hay algunas novedades. Por ejemplo, ahora va a detectar con el status del servidor aquí. Ustedes tienen este icono verde cuando el servidor está funcionando y va a quedar rojo cuando el servidor no está disponible. La parte de monitoreo de los servidores aquí para habilitar la parte de monitoreo de los servidores a través de IP console. Tienes la posibilidad de inicializar el interface service manager a partir de IP console. Anteriormente tendría que utilizar el, ir hasta el control panel y puedes ahora añadir descripciones a las tablas en su, directamente su interfaz IP console. Otro punto importante es la migración de interface 2009 para Xe. Es muy sencilla, muy fácil, pero durante el proceso aquí están cuatro puntos que tienes que estar atento. El primero es copiar el archivo IBconfig para cada instancia nueva del servidor que vas a instalar. El IBconfig tiene la configuración de inicialización de los servidores, los parámetros, todo eso está configurado en IBconfig. Hacer un backup del admin IB que es la base de datos si ustedes utilizan la autenticación centralizada en el servidor y no en su base de datos. Es importante hacer el backup del admin B en interface 2009 y después restaurar en su servidor Xe. El mismo procedimiento para las bases de datos, hacer el backup en interface 2009 y restaurar en Xe para así cambiar el ODS, la versión de la estructura de la base de datos para la versión 15 y actualizar todos los clientes, la red de S32 para interface Xe. Para aquellos que utilizan RAD Studio, la migración para RAD Studio Xe 2, si ustedes están haciendo una migración de una versión anterior de RAD Studio 2009, tienes que estar atento para Unicode, que los tipos de string ahora están basados en Unicode y el Shard va a mapear Wide Shard. Si ustedes no tienen mucho conocimiento, mucha información sobre cómo funciona Unicode en Delphi, tiene un paper en esta dirección que está en la pantalla y allá puede bajar este paper, Delphi Unicode Migration para Meryl Mortals. Es un muy buen paper para explicar Unicode. Tienes también componentes de terceros que básicamente yo puedo decir todos ellos están disponibles para Xe 2. Puedes ir en la dirección TP.embarcadero.com y sacar ahí la lista de componentes de terceros que están disponibles, que son nuestros partners de tecnología y también en Red Studio Xe 2 tenemos el FireMonkey, nuestro framework para el desarrollo de aplicaciones de negocio multiplataforma donde puedes desarrollar para Windows, Mac y iOS con Delphi S++. Como embarcadero es una compañía que ofrece herramientas para base de datos y para desarrollo. Nosotros tenemos tres herramientas para base de datos que traen soporte a interface. La primera es el DB Change Manager que es una herramienta que permite hacer la comparación de estructura de datos y sincronización de las diferencias, o sea, si quieres tener una base de datos de prueba y quieres comparar con una base de datos de producción, la herramienta va a comparar y generar los scripts para actualizar la base de datos destino de acuerdo con las diferencias que fue generada. Puedes hacer comparación no solamente de estructura pero también de los datos y la base de datos y también hacer comparación de la configuración del servidor. Entonces, es una herramienta muy buena que va a ayudar a economizar mucho tiempo. Por ejemplo, si ustedes utilizan Firebird, DB Change Manager trae suporte a Firebird y quiere migrar y quiere migrar sus datos y su estructura de base de datos para Interbase, Change Manager es una excelente opción que te va a permitir comparar una base de datos Firebird con Interbase y presentar las diferencias y generar toda la versión de la base de datos de Interbase. Puedes también utilizar RStudio para hacer modelado, documentación de su base de datos, herramienta muy importante, muy buena, que va a permitir ahí hacer todo el modelado y documentación de su base de datos. Y el Rapid SQL que es una herramienta que va a permitir ahí hacer SQL contra la base de datos y va a también permitir cambiar la estructura de las tablas, crear índices, una herramienta que va a permitir exportar información. Es, como Interbase tiene IB Console, Rapid SQL tiene ahí opciones más avanzadas para trabajar con SQL contra su base de datos. Toda esa herramienta suporta Interbase y también otros motores de base de datos caso ustedes utilizan otros motores de base de datos. Y cuando hablamos en herramientas de desarrollo, nosotros tenemos ahí el RAD Studio que trae las cuatro herramientas para desarrollo en embarcadero. La primera, Delphi, donde ustedes pueden hacer desarrollo nativo para Windows, Mac y iOS. Tienes conexión nativa con su base de datos Interbase. Puedes utilizar las dos tecnologías ahí como DB Express o Interbase Express para conectar su aplicación Delphi con Interbase. Además, trae FireMonkey, que es nuestro framework para el desarrollo de aplicaciones cross-platform. Y en C++ Builder también tiene ahí la opción de desarrollar para Windows y Mac, donde puedes conectar a Interbase con los mismos DB Express e Interbase Express Components. Y también trae FireMonkey para ustedes hacer el desarrollo para Windows y Mac. Tenemos RADPHP, que es nuestra herramienta para desarrollo web basada en PHP, donde se puede hacer deploy en toda y cualquier plataforma que PHP suporte y puedes conectar a Interbase directamente de PHP. Y para finalizar, tenemos Prisma, que es nuestra herramienta para el desarrollo .NET, donde ustedes pueden hacer desarrollo cross-platform para Windows, Mac y Linux utilizando Mono, que es una implementación open source de .NET. Todo esto es parte de RAD Studio. Ustedes pueden tener ahí una herramienta solamente o pueden tener todo el paquete adquiriendo RAD Studio y ahí hacer todo el desarrollo y todo lo que necesita con su base de dados Interbase. El Interbase está disponible en cuatro ediciones. Empezando, vamos a empezar con la edición del Developer Edition de Interbase que es gratis para desarrollo. O sea, si tienes un proyecto y quieres desarrollar su aplicación para estar conectando a Interbase, no tienes que comprar Interbase durante el desarrollo del proyecto. Puedes ir a nuestro sitio, bajar y empezar utilizando la versión independiente del entorno de desarrollo que ustedes utilizan. Claro que si utilizas un entorno de desarrollo de embarcadero va a tener mucho más integración, va a ser mucho más sencillo el desarrollo con Interbase. Interbase. Interbase tiene la edición desktop en la máquina del cliente y empiezas a utilizar su aplicación. Desktop es muy parecido con 2Go. Claro que hay algunas pequeñas diferencias porque 2Go es una única DLL y desktop es como arranca un server local en la máquina del cliente. Pero los recursos que están disponibles son básicamente los mismos. El server que es la edición donde va a tener un servidor con centenas y milhares de usuarios conectados a esta base de datos. Ok? Teniendo acceso a concorrente, ambiente SMP, o sea, es una edición donde necesitas tener el dado centralizado y un montón de usuarios conectados. Todo esto está disponible, son estas las cuatro ediciones, y puedes empezar hoy desarrollando con la edición gratis de Interbase Developer Edition. Vamos ahora a algunas demostraciones. Yo voy a presentar aquí cómo utilizar encriptación, cómo hacer online dump en una base de dados. Vamos a ver cómo se puede desarrollar aplicaciones client server, multicapa, 32 bits, 64 bits y en Mac también con Delphi y vamos también a hablar un poco de DateSnap porque puede ser una solución muy interesante para lo que ustedes hacen durante el día de desarrollo de ustedes. Vamos a empezar. Aquí yo tengo el IB Console, la interfase visual para manejar las bases de dados de Interbase que tienes en su compañía y yo tengo aquí la posibilidad de registrar un montón de servidores. Yo tengo aquí varios servidores, un servidor local que está haciendo conexión local en mi máquina, un servidor un registro de servidor de esta máquina mas haciendo conexión remota, tengo un servidor Linux aquí con una base de dados, tengo un servidor en Mac también con otra base de dados. Todo esto está en servidores distintos, aquí en mi servidor local yo tengo varias otras bases de dados aquí conectadas y así por delante. Entonces aquí puedes ver que los servidores que están funcionando en este momento están verdes, aquellos que no están conectados ya están rojos y cuando hay algún problema de pierda de conexión aquí puedes refrescar el estatus del servidor va cambiar para rojo aquí el servidor es una de las novedades de 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 esta versión. Yo tengo aquí varios motores varias bases de dados esta base de datos de empleo y aquí está encriptada y para mostrar a ustedes cómo funciona el proceso de encriptación de una base de dados yo voy a restaurar un backup que yo tengo aquí voy a utilizar la interfaz visual voy a utilizar aquí el recurso de grabación direct I.O. para ser más rápido y vamos a iniciar aquí el restore de la base de datos esta base de datos que yo voy a restaurar no está encriptada entonces ahora yo tengo aquí la base de datos restaurada y aquí está tengo varias tablas donde yo puedo manejar las informaciones actualizar tengo acceso tengo acceso a los índices vistas procedimientos triggers puedo ejecutar SQL aquí no solamente de una tabla más también de un procedimiento ahí puedes ejecutar select en procedimientos también este all length es un procedimiento que puedes visualizar aquí en la parte de procedimientos ok tienes el metadato dependencias los premisos ese poder vamos a hacer ahora que quieres encriptar la base de datos para encriptar la base de datos nosotros tenemos que empezar con primero entendiendo el proceso de autenticación de la intervención cuando yo hice aquí la conexión con esta base de datos connect yo estoy utilizando la contraseña y el usuario que está en el servidor estoy haciendo autenticación servidor para esto utilizando esta esta forma la persona puede copiar el archivo gdb que está aquí y copiar para otro servidor interbase y visualizar toda la información que tienes aquí está un archivo gdb ok esto no es la forma más segura para esto tienes que habilitar la autenticación del usuario en la base de datos y no la autenticación en el servidor entonces cuando vamos aquí conectamos una base de dados y vamos en propiedades tengo la posibilidad de habilitar el embedded user authentication que utilizamos llamamos de EUA cuando habilitamos el EUA estamos diciendo que interbase va a armazenar los usuarios y va a armazenar los usuarios y contraseña en la base de dados entonces si una persona copiar esta base de dados para otro servidor va a tener que saber la contraseña de la base de dados y no del servidor entonces para el primero paso en una encriptación es habilitar la la user authentication la autenticación embebida del usuario si no estuviera habilitado no va a poder empezar la encriptación de la base de dados ahora vamos al próximo paso que es encriptar la base de dados para eso tienes aquí un wizard y el primero paso en wizard es tienes dos tres pasos para encriptar la base de dados la primera es definir la senha del usuario sysdso porque este es el usuario que tiene acceso a encriptación es el usuario con todo el poder para acceder a una base de dados encriptada así como el sysdba es el usuario máximo el sysdso es el usuario responsable por la encriptación de la base de dados entonces este usuario tiene que existir en base de dados y tú definis la contraseña esta aquí es la senha del sistema la contraseña del sistema para encriptación de bases de dados entonces yo defino aquí una contraseña donde esta contraseña va a ser la contraseña que una persona que necesita acceder a base de encriptada hacer un restore tiene que saber esta contraseña y esta contraseña está asociada a esta computadora esto quiere decir que si una persona copia esta base de dados para otro servidor no va a poder acceder a base de dados si no sabe esta senha ok esto en el caso es una cosa muy importante también para amarrar la base de dados con esta computadora para no amarrar esta base de dados con esta computadora tienes que marcar esta opción aquí ok si no marcas esta opción esta contraseña está vinculada a este computador a esta computadora entonces es una forma de tener más seguridad si por alguna razón la computadora se fue y tienes la base dado si tienes la contraseña va poder conectar obviamente y aquí es la parte donde creamos las claves de encriptación entonces yo voy a crear una clave llamada my key esta clave yo puedo definir cuál estándar de encriptación ds y aes ds es el estándar y permite 56 bytes en la clave aes ya es la encriptación más poderosa tiene tres tamaños de encriptación que se puede hacer aquí entonces vamos trabajar con ds aquí es como se va hacer la encriptación el algoritmo que se va utilizar y esta es la clave que yo estoy creando ahora puedo crear un montón clave 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 distintas de encriptación podemos dizer que cuando vamos encriptar una coluna vamos especificar que clave que tipo de encriptación va se utilizar para encriptar una coluna en la base de dados y aquí estamos creando una clave después podemos regresar y crear otra ahora ya tengo la base de dados encriptada ok ya está encriptada ya tengo aquí el usuario sysdso y yo voy a decir ahora que yo quiero llegar a tabla employ y quiero encriptar la información que está en la coluna salario o cuál salario de la persona entonces hay usuarios que no van poder visualizar el salario de una persona ok entonces vamos llegar aquí en la coluna salary dice que yo estoy usando la clave encryption cuál es la clave my key y cuál es el valor que va ser presentado si la persona no tiene acceso a esta información va presentar cero entonces hacemos esto aquí yo tengo los dados yo soy sysdda yo puedo visualizar el salario aquí están vendo ok yo voy crear un usuario en esta base de dados aquí llamado andreano y yo voy cambiar los permisos aquí de los usuarios públicos entonces vamos llegar aquí y decir que en la tabla employee no es toda la persona que puede hacer desencriptar una base de dados ok entonces yo voy sacar este permiso aquí está y ahora vamos conectar a la base de dados con el usuario andreano cuando el usuario andreano va a la tabla employee empleado lo que va a visualizar en la coluna salary puede ver que aquí en la coluna salary yo todavía continúo visualizando el salario y esto probablemente es porque yo no hice la encriptación correcta vamos regresar aquí vamos verificar el permiso de la tabla employee o yo hice yo saqué el permiso de la tabla employee project no de la tabla employee entonces vamos aquí sacar employee ahora sí vamos conectar ahora con el usuario andreano y aquí está el usuario andreano no puede visualizar el salario de cada empleado entonces él va visualizar la palabra cero esta es una aplicación ibi console es hecho en delf entonces no tengo que cambiar absolutamente nada en mi aplicación básicamente esto es lo que hago y aquí yo tengo total seguridad lo que estoy haciendo ok entonces yo definí que la encriptación de la columna va a utilizar los parámetros definidos en la clave my key puedo crear otras claves también y utilizar otros tipos de encriptación para encriptar la información aquí yo tengo toda la base de datos encriptada ok está todo encriptado y aquí también tienes los niveles de encriptación del servidor por ejemplo yo quiero revertir aquí la forma con que las claves son generadas aquí estoy habilitando el SHA que es un estándar para hacer el hash de las contraseñas entonces yo puedo reverter eso sacar para el modo estándar yo puedo habilitar el OTW que es over the wire esto quiere decir que yo pueda habilitar la la conexión SSL entre servidor y cliente y a partir del momento que yo habilito el SSL tengo que pasar el certificado en la conexión al servidor entonces eso aumenta también la seguridad de esos dados especialmente en su servidor entonces esto aquí es la forma con que trabajas y puedes utilizar encriptación en interface así como yo tengo también el soporte a encriptación yo tengo el soporte a crear journal a todos los recursos que pueden permitir que tengamos más disponibilidad de la base de dados yo tengo aquí yo voy a mostrar cómo hacemos un backup incremental o sea un online dump de nuestra base de dados para que ustedes tengan una idea de cómo esto funciona yo tengo aquí una tabla llamada country donde yo tengo los registros aquí en la lista de países y yo vamos decir que yo quiero hacer un dump de esta base de dados para hacer un dump yo tengo la opción incremento backup yo puedo decir el nombre de una base de datos que yo quiero generar entonces aquí yo voy a generar un dump en esta base de datos y voy a hacer un override de la base de datos entonces aquí cuando yo como yo hice un dump de esta base de datos anteriormente él no está me permitiendo hacer nuevamente porque esta base de datos no es la misma que fue generada el dump ok entonces para hacer esto tenemos que hacer un dump en una base de datos totalmente nueva este artigo no puede existir voy a borrar este artigo ahora sí y ahora sí fue hecho un online dump cuando yo hice un online dump aquí él generó esta base de datos que yo ya tengo un alias aquí para la base de dados y yo puedo visualizar aquí todos los registros de la base de datos country por ejemplo tengo todos los países aquí lo que pasa es que esta base dump que fue generada fue generada con read only porque yo ahora voy a hacer nuevos dump de esta base de dados y solo me va hacer dumping para la nueva base de la diferencia cosas que cambiaron vamos a decir que yo vengo aquí creo dos nuevos registros ok hago un commit vamos decir aquí también que yo quiero crear una tabla que se va a llamar x y yo voy a añadir un campo llamado i que va a ser integer y vamos a decir que es not null y así por adelante entonces este aquí es el campo la tabla yo tengo una tabla ex aquí ahora vamos a hacer lo siguiente voy a desconectar de esta base de dados vamos hacer un online dump nuevamente para la base de dados que fue generada anteriormente el employ dump y b y yo voy a hacer un override este override no va copiar todos los cambios para esta base de dados mas va copiar solamente la diferencia entonces ya fue hecho online dump y cuando yo vengo a esta base de datos yo tengo la tabla ex y yo tengo la tabla country con los registros que fueron cambiados si yo regreso aquí y solamente borro la tabla employ la tabla ex y hacemos nuevamente el dump no vamos a tener no vamos a tener la base la tabla ex aquí en esta base de dados mas entonces esta es una forma de mantener el servidor todo tiempo todos los usuarios trabajando conectados porque porque muchas de las veces cuando no teníamos el recurso de hacer online dump tendrías que hacer un backup de la base de datos que puede ser hecho con los usuarios conectados y después hacer un generar los archivos de respaldo en otro servidor a partir de los archivos de respaldo general nuevamente la base de datos en otro servidor ok y si la base de datos fuera grande 5 10 15 gigas eso va a tardar el tiempo dependiendo del servidor y toda vez tiene que ser el backup full de la base de datos aquí con online dump haces el dump full la primera vez y después solamente agarras los cambios que fueron hechos a partir del último dump que hiciste esto va a ser mucho más rápido y va a impactar mucho menos en su servidor porque hacer backup hacer restore todo el tiempo y seguramente esto va a impactar un poquito hay otros recursos aquí que son muy buenos como por ejemplo performance monitor que puedes monitorear todo servidor todo que pasa en su servidor ok tenemos aquí base dados yo puedo llegar aquí y ver los usuarios que están conectados y cual ip puedo cancelar un sql que el usuario está conectando que está ejecutando puedo hacer un shutdown derrubar la conexión del usuario ver lo que pasa con la base de dados en este momento ver cuánto de cache se está utilizando recuerda que ahora soportamos hasta más de 3 gigas de cache con la versión 64 bits los procedimientos que se está ejecutando por ejemplo si yo vengo aquí y ejecuto un procedimiento all language aquí es un procedimiento vas a ver que va a aparecer aquí en performance monitor los procedimientos que fueron ejecutados yo ejecuté all language adentro él ejecuta show language que es un nombre de otro procedimiento cuáles son los SQL que están en ejecución en este momento en este momento aquí está all language que yo ejecuté él está inativo cuanto de memoria cuanto toda la información que puede sacar de un select performance para presentar a ustedes tablas transacciones y triggers que están en ejecución en este momento entonces el console trae mucha información todo esto que estamos haciendo aquí puedes hacer a través de interfaz de console no necesitas utilizar la interfaz gráfica y tienes ahí varios recursos desde una aplicación muy pequeña a una base de dados muy muy grande vamos ver ahora cómo desarrollamos aplicaciones cómo podemos utilizar radstudio xc2 para desarrollar aplicaciones con radstudio xc2 puedes utilizar delphi c++ prisma o radphp para crear sus aplicaciones yo voy a mostrar aquí a presentar algunas aplicaciones hechas en delphi donde vamos a utilizar multicapas vamos a ver formas de conexión correr una aplicación en windows en 32 bits 64 o cambian correr la aplicación en mac vamos empezar con esta aplicación aquí que básicamente es una aplicación delphi donde hay diversos formularios puedo ejecutar correr en 32 y 64 bits y esta aplicación aquí como es una aplicación vcl estoy corriendo en windows y aquí yo tengo los componentes ib express donde se puede conectar la base de dados ejecutar sql ok puedes ejecutar crear transacciones editar los sql aquí pasar parámetros y así por delante y todo puedes hacer de forma visual tener aquí las informaciones todas cuando ejecutamos aquí esta aplicación vamos primero compilar ejecutamos aquí está mi aplicación ya conectada a mi base de dados intervase yo tengo aquí las informaciones que se está traiendo de la base de dados yo estoy como estoy utilizando xz2 aquí yo puedo utilizar los estilos para traer aquí cambiar el look and feel de la aplicación hay varios hay varios looking feels aquí que ya vienen junto con Delphine entonces aquí estamos leyendo los datos que están en una base de datos intervase podemos añadir registros cancelar borrar podemos editar y así por delante entonces es muy sencilla la aplicación está muy tranquila y estoy conectado a mi base de datos intervase que la base de datos puede aquí está una base de local local más puede estar también en otros servidores como yo puedo cambiar la conexión para conectar a un otro servidor que yo tenga aquí uno de estos servidores disponibles yo estoy utilizando 32 bits para correr como 64 bits cambiamos el target platform para 64 bits y esta aplicación aquí ahora es 100% 64 bits ok muy fácil no muy fácil de cambiar de trabajar con dos plataformas distintas y en este momento la conexión que está siendo hecha por la aplicación está siendo hecha con la DLL 64 bits del client de Interbase y esto fue automático a partir del componente no tienes que se preocupar aquí entonces es una aplicación Windows utilizando componentes muy tranquilo muy fácil ahora vamos ver aquí una otra aplicación donde esta aplicación ya saca información de una base de datos Interbase también só que aquí utilizamos DBXpress entonces yo tengo aquí un componente DBXpress permite utilizar conectar a varios motores de bases de datos distintos y tenemos aquí una conexión con una base de datos Interbase que en este caso yo estoy haciendo una conexión remota porque yo voy correr esta misma aplicación en Windows y Mac aquí están los nombres de la librería de Interbase para 64 bits para Mac también por aquí tiene varios parámetros en esta aplicación y tengo aquí el formulario donde vamos tener la información yo voy cargar este formulario como si fuera un formulario 3D por esto toda la carga de los formularios va a ser hechas a través de código por lo que tenemos aquí es básicamente un layout 3D y vamos añadir el formulario dinámicamente aquí en esta aplicación vamos primero correr como 32 bits compilamos aquí la aplicación corremos ahora que tengo que hacer clicar en el botón load está cargando los formularios para la pantalla ok y aquí tenemos los formularios ya listos entonces yo puedo navegar a cada formulario estos son dados aquí son dados que fueron enviados por la aplicación que viene de la base de datos interbase yo puedo básicamente mover añadir nuevo registro grabar borrar refrescar yo puedo aquí mover para un nuevo registro y aquí tiene varios efectos 3D la aplicación entonces aquí hay una aplicación corriendo en Windows yo quiero correr esta aplicación en Mac yo voy a cambiar aquí para Mac voy a utilizar el deploy a través del líder entonces yo tengo aquí la IP de mi máquina Mac estoy corriendo Windows aquí en un VM Mac está aquí entonces vamos ahora correr aquí la aplicación para Mac está compilando y vamos a ver aquí que aquí está mi aplicación corriendo en Mac entonces vamos cargar está cargando el formulario la conexión fue hecha a través de la aplicación con Interbase estoy haciendo la conexión ahora de la base de datos que está en la VM y estoy utilizando el client aquí en el servidor en Mac y aquí tenemos la misma aplicación corriendo en Mac y sacando los dados traiendo los dados de Interbase podemos aquí hacer cambios tranquilamente y grabar nuevamente la información en Interbase esto aquí es un ejemplo de cómo se puede trabajar con una aplicación puede desarrollar una aplicación que conecta su base de datos en Interbase y no tienes que hacer cambios por si la base de datos está en Linux si la base de datos está en Windows C32 y A64 ok básicamente tienes que cambiar la string de conexión de su servidor y Interbase ahí tiene clientes para que tú puedas correr la aplicación en Windows Linux Mac Solaris en varias plataformas entonces aquí son dos ejemplos de aplicaciones client-server corriendo en distintas plataformas ahora vamos a ver si necesitas crear una aplicación y esta aplicación tiene que correr en una máquina que no tiene mucha capacidad que no quieres estar haciendo todo el tiempo actualizaciones o que sea una plataforma donde no puedes correr no tienes el client de Interbase disponible ¿cómo podríamos solucionar este problema? en este caso podemos utilizar aplicaciones que utilizan la estructura multicapa en este caso con Delphi o el C++ podríamos crear servidores DataSnap que yo tengo un ejemplo aquí donde yo tengo un servidor con la regla de negocio y este servidor es que va a hacer toda la conexión con la base de datos aquí yo tengo un servidor DataSnap que es básicamente este aquí y este servidor tiene un montón tiene un montón de conexiones con la base de dados queries con la base de dados tiene una conexión con el servidor déjeme abrir aquí el server container entonces yo tengo esta yo tengo esta aplicación que conecta dos servidores interbase dos bases de datos interbase y recuta un montón de queries entonces todo el acceso a base de datos está siendo hecho por esta aplicación entonces cuando corremos aquí nosotros recutamos y aquí está el servidor que va a estar conectado a las dos bases de datos ahora yo quiero desarrollar una aplicación cliente podría ser una aplicación en iphone una aplicación en ipad con delphi podría ser una aplicación web con php una aplicación en mac que va que necesita sacar información del servidor interbase mas no tengo el client de interbase es una aplicación muy pequeña entonces para eso criamos clientes aplicaciones de snap cliente que conectan a ese servidor y ese servidor regresa la información para esta máquina cliente para esto nosotros por ejemplo yo tengo un ejemplo aquí donde es una aplicación firemonkey que yo puedo correr en mac o puedo correr en windows yo tengo aquí la conexión el formulario de conexión yo tengo aquí el client dataset que va a conectar a ese servidor este client dataset va a buscar la información en el snap server y va a traer para aplicación cliente esta aplicación aquí es básicamente un ejecutable y la dll de y la dll de midas de client dataset si no quieres puedes utilizar embebir la dll en su aplicación y tener solamente el ejecutable entonces aquí yo voy a correr la aplicación por ejemplo 32 bits en windows y aquí yo tengo está pidiendo el usuario contra 100 el servidor de snap y la puerta que voy a conectar y cuando hacemos esto yo tengo aquí la aplicación corriendo ok los registros de mi base de datos interbase y yo puedo aquí si quiero cambiarlos y borrar y hacer lo que quiero ahora yo puedo decir que también quiero esta aplicación corriendo en mac entonces compilamos cambiamos para mac el target platform y vamos aquí para mac y la aplicación va a aparecer aquí ya en algunos segundos yo tengo aquí el platform assistant corriendo como yo estoy corriendo ahora en la máquina mac el servidor no es más localhost el servidor es el nombre de la VM entonces yo tengo que llegar aquí aquí está el nombre de mi máquina yo puedo poner el nombre de la máquina o yo puedo también buscar aquí el IP 192 168 254 130 192 168 vamos aquí 168 254 130 entonces este es el servidor y aquí yo tengo la aplicación en mac conectando al servidor de snap y esta aplicación como ya comenté no necesita client instalado en mac nada solamente el ejecutable el app en mac haciendo eso yo tengo aquí la aplicación corriendo y todo el acceso a la base de datos está aquí en este servidor de snap entonces aquí son algunas de las formas algunas de las cosas que puedes hacer con intervases vimos aquí la encriptación online dump algunas formas de conectar a su servidor interbase a un servidor multicapa y buscar la información a través de ese servidor multicapa vimos aquí varias posibilidades y hay varias otras que no fueron demostradas aquí que puedes utilizar para crear sus aplicaciones interbase como por ejemplo mobile utilizando ahí un servidor multicapa de snap y así una aplicación en Delphi para iOS conectar ese servidor multicapa vamos llegando aquí al final de esta presentación y como un resumo ustedes pueden ver ahí que puedes utilizar interbase que es una base de datos muy poderosa escalable y perfecta para soluciones embebidas ustedes tienen una base de datos que es muy leve mas trae todos los recursos de una base de datos relacional una arquitectura que es multiversion esto permite mover la base de datos de una plataforma a otra y permite ahí una una arquitectura multistread que trae mucho desempenho en el servidor interbase muy fácil y simple de instalar el costo es muy bajo y trae una solución de recuperación automática que fue el journaling archive que vimos inicialmente donde se puede recuperar la base de datos automáticamente a partir de una 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 la queda del servidor y así por delante esto está amarrado al engine self-turning o sea el engine de entrevista el motor sabe cuando tiene que recuperar la transacción sabe cuando tiene que regresar con la base de datos o sea una base de datos muy muy inteligente y con las herramientas de desarrollo de base de datos de embarcadero va a permitir crear aplicaciones de base de datos muy rápidamente y al final tener una aplicación hecha y con alto desempeño yo voy ahora a abrir para preguntas y ustedes pueden acceder a nuestro sitio el embarcadero developer network pueden bajar en la página de intervase tener las informaciones sobre intervase en la página de intervase y hacer el download de la versión developer edition de la versión exe y que es gratuita para el desarrollo es gratis para el desarrollo puedes bajar esta versión y con esta versión puedes empezar el desarrollo y solamente será necesario hacer licenciamiento a partir del momento que empieces a hacer el deploy en producción vamos a las preguntas ahora aquí están mis datos para contacto email twitter blog y yo quiero agradecer a todos aquí muchas gracias por su tiempo y vamos ahí ahora a las preguntas que ustedes tengan muchas gracias gracias